¡Matee! Giri giri safe ¿Ah? ¡Yokatta! No sé qué decir No Niños de la audiencia Voltean a otro lado, este es horario para adultos No 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 ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijoputa? ¿Qué? 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 ¿Youtube puedo explicarlo? ¿Youtube? ¡No, no, no! ¿Youtube? ¿Youtube? ¡No, no! ¡No! Bueno, esto promete Promete y promete bastante Algunos centímetros más tarde Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto No 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 Espera ¿Qué? No Pero No La pregunta correcta es Solo espero que seas gay, la verdad, porque ya quedaste como uno de todas formas 15 minutos más tarde ¡Tac! ¿N-nanda más de? ¡Tadaima! ¡No me estoy sintiendo bien! ¡No entiendo nada de lo que está sucediendo! ¡Y nadie me quiere dar una simple respuesta! ¿Gohan niする? ¿Ofuro niする? ¡Sorre tomo! ¡Chota! ¡Nan de shimecha uno yo! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Si no sabes de qué estoy hablando te pongo en contexto Medio segundo después ¿Qué? Increíble ¿Cómo puede tener tanta suerte? Ah que puto Le quitas lo divertido a la vida Varias bromas malas después ¡No hombre sí! ¿Cómo sufre el COVID? Mira Elegir entre dos mujerones ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Que te he pillado travieso! ¡Que sí! ¡Venga! ¡Que te gustan las tetillas! ¡Eca! ¡Que puta! ¡Que cabrón! ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? Perdón, había que hacer el chiste ¿Te vas a casar conmigo, Lorraine? ¡Algún día serás mi esposa! ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada ¿Eh? Te voy a madrear, ¿eh? Te voy a buscar y te voy a madrear, ¿eh? ¿Te gusta? 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 Muñecotas ¡Mira nomás qué mujerón! ¡Cosa bien hecha! Lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios lo entiende Es una mujer respetable No la deberías de ver con lujuria Ahora viene un momento épico Así que os pido que lo saboreéis Porque está buenísimo Ay, qué rica chuleta Ay, ay, ay Unas chichotas así de grandes, Peter Maldita sea, ma Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré Oye, preciosona, si no fueras producto de mi imaginación, te propondría matrimonio Maldita sea, ma Maldita sea, ma Maldita sea, ma Maldita sea, ma Gracias por ver el video.